El secretario de Educación Pública de Hidalgo, Joel Guerrero Juárez, sostuvo un encuentro de trabajo con 17 jefes del sector de educación básica de nivel telesecundaria a quienes les presentó el proyecto de telebachillerato comunitario, con lo que se brindará atención a un mayor número de estudiantes en las diferentes localidades de la entidad. El secretario de Educación en la entidad destacó que mediante esta modalidad los jóvenes ya no tendrán que abandonar sus hogares para continuar con su formación, ya que es compromiso del Gobierno del Estado facilitarles y acercarles su educación. Al respecto, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Rolando Durán Rocha, destacó que arrancó el programa piloto de telebachillerato comunitario en 10 localidades con una población menor a mil habitantes, en las que hasta hoy no había opciones para los jóvenes que deseaban continuar con sus estudios y actualmente se trabaja en extenderlo a más regiones del Estado. Detalló que con la apertura de nuevos centros educativos se beneficiará a las alumnas y alumnos de comunidades muy alejadas, quienes tendrán la posibilidad de ingresar a la Educación Media Superior y Superior.